Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿cómo estás? A ver, control. Ayer recibimos un cargamento de tratamiento para COVID. Con guillermo de quina y de reciclar o quina. ¿Y cómo ves? ¿Rotina, estoy acá? Ya se dice, yo ayer mismo a las subregiones. La dirección de salud de Piura está dividida en tres subregiones de salud. La subregión Piura se ha hecho en la zona. Sí. No, ya estamos listos. ¿Ya? Dale. A ver. ¿O dónde es? ¿Y esto? ¿Este es el almacén? No, ya estamos listos. No, ya estamos listos. Muy rápido. La lanceta. La lanceta, con el que se hace el etiquete. Buenos días. Nuevamente, transmitiendo en vivo desde la región Piura, acompañamos al presidente de la República, Martín Vizcarra, en su recorrido en estos momentos por el almacén de la dirección regional de salud de la región Piura. Precisamente el jefe de Estado ha llegado aquí en compañía de los ministros de Agricultura, de Defensa, del gobernador regional para supervisar la distribución de medicamentos y también artículos de protección y prevención contra el COVID-19. Precisamente el día de ayer llegó a la región Piura cerca de 100.000 unidades de hidroxicloroquina y 5.000 unidades de ivermectina. El jefe de Estado ha llegado para supervisar el inicio. Guantes para protección durante la realización de los pruebas regionales. Acá está. Toda la lanceta para la prueba rápida también acá, ¿no? Es lo que tenemos. ¿Y la ivermectina dónde está? Es en el otro almacén. ¿En el otro almacén está? Sí, sí, está. Vamos al otro almacén. Allá tienen las mascarillas y las ratitas. Vamos entonces al otro almacén para dar una miradita. Vamos al otro almacén ahora. Vamos al otro almacén. Vamos al otro almacén. Buenas. ¿La ivermectina dónde está? ¿Está acá o está en el otro lado? No está acá. No está acá para eso. ¿Esto es? ¿La ivermectina está acá? ¿La ivermectina está al otro lado? Sí, está aquí. Es el cargamento que recibimos ayer. ¿Ah, ya? Sí, de ivermectina. ¿Buenas? ¿Cómo está usted? ¿Ya está venido ayer, no? Sí, ayer a las 10 de la mañana. Ya. Vamos con los equipos de respuesta rápida de carga, llenamos esta bolsita con paracetamol, 10 tabletas y un frasco de Ivermectina. Y el médico que está atendiendo al paciente hace la prescripción. O sea, para el tratamiento es un frasco por persona. Por persona, sí. Un frasquito por persona. En cuenta que dejó Antapacay también el sábado anterior y hubieron 20 que llegaron que estaban de la segunda mano y ellos no han pasado las pruebas. Y eso nos hemos retenido. Ayer han llegado 100 más los Antapacay, ¿cuántos no? Antapacay dejó 50 la semana pasada y llegaron el jueves 100, dejamos 50 en Calara, 20 en Suyana y 10 en el estado de Chulicana, 10 en Ayabaca y 10 en Bancabá. Esta es la hidróxica. Ah, ya, ya, esta es la hidróxica. Sí, está en el estado de... Sí, está, está. Gracias.